Un hombre asesinó a tiros a una mujer y luego se suicidó en la madrugada de hoy cerca de un hospital en Manatí, informó el negociado de la policía de Puerto Rico. Los hechos fueron reportados a eso de las 5 y 45 de esta mañana por personas que escucharon las detonaciones. La llamada a un sistema de emergencia 911 alertó sobre heridos de bala en la carretera 6670 frente al hospital Manatí Medical Center, esquina del Parque Germán Rivera Vega de Manatí. Originalmente la policía había informado que se trataba de un doble asesinato. Cuando los agentes llegaron e indagaron sobre los hechos, conocieron que se trataba de un feminicidio. Aparentemente hay testigos. Es un feminicidio, suicidio, indicó el capitán Carlos Vélez, director de investigaciones criminales del área de Arecibo. Según la pesquisa preliminar, el cuerpo del hombre fue encontrado sobre la carretera y presentaba una herida de bala. Mientras, en el interior de un Toyota Corolla color blanco, fue hallado el cuerpo de una mujer con una herida de bala. Ambos fallecieron en el acto. Vélez indicó que la víctima se llamaba Reinilda Sedeño Álvarez, de 45 años de edad, empleada del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Mientras que el hombre fue identificado como Raúl Robles Miranda, de 57 años y guardia de seguridad, en la plaza del mercado de Manatí. De acuerdo con el capitán, la pareja tuvo una relación de sobre 20 años, pero recientemente se habían separado. También indicó que el presunto agresor tuvo una orden de protección en contra de la víctima que fue y que expiró el pasado 30 de abril. Lo que tenemos de la investigación preliminar es que él la acechó. Aparentemente, esperó que ella saliera de la residencia de su madre. Cuando salió a trabajar, se le cruzó al frente y le hizo las detonaciones. Luego se disparó, explicó Vélez. El 6 de Arecibo se hizo cargo de la investigación del caso que, según las estadísticas de la policía, es el décimo feminicidio íntimo que se registra por violencia de género como móvil en lo que va del año. Por su parte, Corrección confirmó que Sedeño Álvarez se desempeñaba como contadora de la Secretaría Auxiliar de Presupuestos, Finanzas y Nómina a nivel central. Inició sus labores en el 2008 como oficial de servicios juveniles y desde el 2013 estaba ocupando el puesto de contadora de corrección. Al hombre de los empleados del departamento, la secretaria Ana Escobar expresó su más sentido pésame y condolencias a la familia de Sedeño Álvarez y sus compañeros de trabajo por la pérdida lamentable de Sedeño Álvarez. Además, informó que ya se coordinó el servicio del programa de ayuda a empleados y capellanía para los compañeros de la oficina donde elaboraba Sedeño Álvarez, indicó la agencia en declaraciones escritas. Lamentable, muy lamentable, señoras y señores, el décimo evento, el décimo caso en lo que va del año de feminicidio, suicidio íntimo lamentable, dijo Junior.